Saca su revuelve y va a disparar La policía no se caía sin trepa No cuenta por ajuste de pantalla Es el sargento que se vacilará de familia La policía que se ocurre La gente va a seguir la dimensión Para dar a los oficiales Y esos fabricados miraban Y dijo Queremos ser enemigos de siempre Debo este mundo de color Nunca se olvide Que la tuve la vida va a ser mal Para el mar Para el mar Y en todo el sufrimiento Tu pueblo se aumenta Para el mar Para el mar Y en todo el sufrimiento Tu pueblo se aumenta Lo dijo el león Lo dijo el león Más rosa que me llevó Lo dijo el león Y en todo el sufrimiento Y en todo el sufrimiento Y en todo el sufrimiento No dijo el león Y en todo el sufrimiento Los oficiales que venían por ir a Santillán, abandonaron la institución Y jamás se sube de ellos, del caso no se habló más Sin el malo con el viejo, cantando lo suyo, se rompí, siendo un borracho, murmuró, llorando Las malas tienen el león, y todo será lo nuevo Pará, Pará, Pará Y a todos los sufrimientos, mi pueblo se ha olvidado Pará, Pará Y a todos los sufrimientos, mi pueblo se ha olvidado Lo mismo del león Lo mismo del león Las malas tienen el león Lo mismo del león El tiempo peleando, el desesperto Lo mismo del león Lo mismo del león Pará, Pará Pará, Pará Y a todos los sufrimientos, mi pueblo se ha olvidado Pará, Pará Pará, Pará Y a todos los sufrimientos, mi pueblo se ha olvidado Lo mismo del león Lo mismo del león Lo mismo del león Lo mismo del león Con el león El tiempo peleando, el desesperto Lo mismo del león ¡Gracias!